El día de hoy, 26 de agosto, se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión y teatro que con su talento brindan lo mejor de sí mismo en el mundo de las artes escénicas se celebra el Día Internacional de la Actriz y el Actor Los actores y actrices transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación y pasión construyendo espacios para el arte y la reflexión siendo capaces de transmitir las más profundas emociones Es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad Ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad, pasión y mucha disciplina para ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan Así que el día de hoy también recordamos, celebramos Día Internacional de la Actriz y del Actor